Luego de la movilización de obreros de altos hornos y la asamblea que realizaron al interior del recinto de la sección ciento cuarenta y siete, bueno, le le estoy comentando que el alcalde manifestó este apoyo, y también en el tema de altos hornos de México, con la prórroga para Alonso Ancira de pagar los ciento doce millones de dólares, se prolongará la agonía de altos hornos de México, la cual ya no puede aguantar más tiempo en la crisis que se mantiene, la que ha afectado principalmente a los trabajadores, esto es lo que señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Eugenio Williamson. Es muy lamentable porque viene a hacer más retardado todo este juicio y hacer más este nueva noticia de lo que hace un juez que seguramente pues no ha de ser ni de aquí de de la región que no sabe ni siquiera lo que están viviendo los trabajadores y lo que está sufriendo la la situación económica de la región centro del estado de Coahuila viene a retrastar todo este eterno y largo proceso y viene a bajarnos las esperanzas de que esto va a arrancar pues más pronto, ¿Verdad? Porque casualmente se lo, pues, si se la van a dar por noviembre, pues, o sea, ya que sean las elecciones federales, se politiza más esta situación y no se les hace justicia por ahí a los trabajadores. El presidente insensiblemente pues no actúa y el empresario pues irresponsablemente está haciendo lo que lo que él quiere, como lo ha hecho hasta ahorita, ¿Verdad? Ojalá y tenga al menos la empresa alguna estrategia por por echar a a funcionar la empresa, pero a como lo estamos viendo, sigue siendo, pues, están pensando como abogados, a ver cómo gano, a ver quién no le pago, y y y la pobre gente es la que sigue, la que sigue sufriendo y la y la región centro. Lo vemos muy lamentable, ¿Verdad? O sea, muy lamentable porque pues ya tenemos un año en agonía, ya vivimos lo más difícil, pero como quiera, nosotros vamos a salir adelante porque somos más fregones que ese par de gentes insensibles como le es el presidente y el y Alonso Anzira que es de esta región. ¿Prolongaría entonces tú crees otro año más la agonía del Tesoro de México en esto? Esperemos que no sea así por el bien de la empresa porque sinceramente yo no creo que aguante un año más, no creo que aguante meses ya, o sea, ya está deteriorada la empresa, ya se fueron muchos trabajadores de la empresa que metieron demandas o lo que sea su situación legal, ya mucha gente abandonó el barco, mucha gente emigró, ya causó muchos suicidios, separaciones, divorcios, causó muchas cosas negativas que no es sano que esto se alargue más, no es sano ni es bueno para nadie, este, y esto no es culpa más que de Alonso Anzira y del presidente de la república de no querer arreglar este problema, se puede retardar más. Gracias. Gracias.